Muy bien, y tenemos que hablar ahora de los docentes de la UPC, el gremio docente, porque finalmente llegaron a un acuerdo con la provincia, aceptaron la propuesta y ahí estamos viendo la foto de la asamblea provincial que tuvieron en el día de hoy. Y de esta manera se concluyó que no habrá paro, la votación fue favorable para aceptar esta última propuesta, que incluye compensar una parte del FONID, recordemos este Fondo Nacional de Incentivo Docente que fue suspendido por el presidente Javier Milei, apenas asumió su cargo. Esa fue la principal diferencia que tuvieron en la oferta y que ahora por eso la pudieron aceptar. En este sentido, indicaron desde el sindicato que en el resto de la propuesta no hubo tantos cambios significativos, pero que en el gremio ya entendían que tenía una mejora importante y tenían que ser optimistas para que de esta manera puedan tener más trato también con la provincia. Y por mayoría ganó el sí. Votaron en contra los delegados de Capital, de Colón y de otros departamentos. Por otro lado, vale destacar que el salario, el conjunto más numeroso de los empleados estatales es muy complejo en su conformación, dicen desde la UPC. Pero bueno, es un acuerdo superador para los maestros y en este caso lo confirman desde UPC. La oferta que aceptaron dice que el aumento de base será el 50% del IPC de abril, es decir, la mitad de la inflación, al igual que los meses previos, pero agrega, será mayor la recaudación, si la recaudación lo permite, hasta el 100% del IPC. Es decir, si los ingresos de la provincia mejoran, la promesa es pagar el gatillo, el mismo que no se cumplió ni en diciembre ni en enero. Y otro detalle importante es que la diferencia de febrero de aprobarse la propuesta se liquidarán en planilla adicional antes de finales de febrero. Ese extra que van a tener de arreglo lo van a cobrar antes de que termine este mes de marzo. Bueno, buena noticia entonces para los docentes de Córdoba. Ahí estamos viviendo imágenes de uno de los primeros paros que se realizó, paro y movilización a comienzo de año, del año del ciclo electivo. Bueno, y ahora finalmente pudieron llegar a un acuerdo con el gobierno provincial. Buenas noticias, no solamente para ellos, sino para toda la comunidad educativa. Porque por supuesto la idea y el objetivo es que los docentes que educan a nuestros niños sean bien pagos.